Hola, ¿qué tal amigos de SurTV? Soy Naomi Adame y estamos nuevamente en nuestra sección de salud como cada martes. Y el día de hoy les hablaré de los factores de riesgo para la salud. Hablar de factores de riesgo para la salud se ha vuelto un tema de moda en nuestros días, pero conocer el verdadero significado de esto es indispensable para la prevención de enfermedades. En la salud y el bienestar se ven afectados por múltiples causas, las cuales a menudo se abordan individualmente. Sin embargo, en la realidad no suelen presentarse de forma aislada, sino en un conjunto que es lo que desencadena las patologías. Veamos un ejemplo. Se habla de la inactividad física como un factor de riesgo debido a que con el tiempo se relaciona con el aumento de peso, presión arterial elevada y un alto nivel de colesterol. Sin embargo, esta combinación aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas crónicas y otros problemas relacionados con la salud. ¿Pero qué entendemos por factores de riesgo? De acuerdo a la OMS, un factor de riesgo es cualquier característica, condición o comportamiento que aumente la probabilidad de contraer una enfermedad o sufrir una lesión. Los factores de riesgo se encuentran en todas partes y pueden dividirse de la siguiente manera. Factores de conducta, factores fisiológicos, factores demográficos, factores ambientales y factores genéticos. Factores de conducta o estilos de vida son aquellas acciones que el individuo realiza por cuenta suya. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, una mala alimentación o falta de actividad física. Los factores fisiológicos se encuentran relacionados con el organismo del individuo. Suelen verse influidos por la combinación de factores genéticos o de estilo de vida, sobrepeso u obesidad, la presión arterial elevada o los niveles de azúcar en la sangre. Los factores demográficos suelen estar ligados a las características de la población, por ejemplo, la edad, el género, el oficio que desempeñan, incluso la religión. Los factores medioambientales son factores que rodean el entorno del individuo, como la mala calidad de aire, la falta de acceso a agua potable o el entorno social que nos rodea. Por último, los factores genéticos. Estos factores se basan en los genes del individuo. Algunas enfermedades como la fibrosis quística o la distrofia muscular se originan totalmente en función de la composición genética. Es importante que como sociedad y usuarios del sistema de atención sanitaria comprendamos las causas y los factores de riesgo de las enfermedades, de forma que podamos participar activamente a los programas disponibles y rentables de prevención y tratamiento. Y bueno, esto fue todo por hoy. Yo soy Naomi Adame y nos vemos el próximo martes.